hola soy Plaseadicto y este va a ser un vídeo review para el Obi-Wan Kenobi de S-Figuarts para el episodio número 2 de Star Wars vamos a ir al empaque acá abajo de Star Wars en el logo de la compañía el nombre de la película ataque de los clones arriba en la ventana tiene escrito Star Wars en dorado las figuras de la ventana como ven acá arriba de este Star Wars abajo la carga de legal en japonés por un lado de Star Wars tiene una imagen que aún no logro distinguir que es por el comentario que quise hacer algo milenario en perfil no lo sé en verdad por acá tenemos fotos de la figura con sus accesorios par de rostros intercambiables manos poses y otras cosas por acá en japonés que aquí se dedica como que si te vendimos otra figura de una película que no quería bla 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 por un lado tiene una imagen de Obi-Wan Kenobi y por acá abajo la leyenda de Figuarts sobre humanoid action y en todo eso a destapar en la caja tenemos este listre con la figura exhibida y todos sus accesorios rostros intercambiables manos etcétera viene con un manual de instrucciones en este caso es algo útil básicamente porque te enseña cómo colocar el láser o el sable en la mano te explica básicamente cómo hay que hacer me retro va sobre todo lo mismo van recambiar el rostros intercambiables todo en japonés muy malo pero bueno aquí tengo una figura afuera del empaque se ve bastante bien como pueden ver tiene buena presencia tiene un parecido muy bueno el actor dentro de este personaje el rostro está bien esculpido diría yo la barba el cabello se pasa bastante tiene un buen parecido similar me sigue pareciendo que el episodio tiene un parecido mayor pero este es bastante bastante en verdad que Figuarts siempre da el clavo con esta con esta línea de Star Wars en cuanto parecido el traje está bastante detallado tiene como pueden ver vamos a ver si podemos ver acá textura dentro de lo que es la túnica tiene un sombreado también en la parte exterior el pantalón un color diferente un poco más claro y las botas están increíbles dentro de ese Figuarts es una botas muy detalladas el cinturón también es de goma tiene acá su sable que viene con el puesto del empaque el rostro sigue siendo lo más destacado de la figura junto con el esculpido del traje me gusta acá esta parte de acá tiene una textura diferente y un color diferente pueden ver acá es un plástico flexible y tiene una diferencia de colores importante ya que es una túnica de varios niveles se ve muy bien en verdad le da bastante profundidad al traje jedi me gusta los pantalones también tienen buen esculpido los brazos tienen sus arrugas dentro de la tela las articulaciones están bien escondidas en los hombros pero el rostro sigue siendo lo mejor el cabello tiene cierto sombreado y tiene un pequeño detalle dorado como todos los de están mal lo pueden ver acá comenzamos con articulación la cabeza hacia atrás nos irnos va por el cabello muy poco en verdad un poco pero básicamente por el cuello hacia abajo tiene buen movimiento hacia el lado sin problema gira bien en verdad pero tiene un poco ahora de inclinación por el mismo cabello puede ver aquí hacia atrás y tampoco los hombros son muy buenos gustan bastante el rango que tiene casi más de 90 grados tiene acá esta articulación bien escondida con esta copa no una mariposa pero pero es una articulación bien escondida con esa copa allí como que sube 90 grados tiene giro en el bíceps además el codo estaba puesto en un disco tiene un buen ángulo se va a sacar para jugar esto está bastante bien acomodado esto en verdad como pueden ver el puño está puesto sobre un pin que tiene su bisagra y por supuesto gira sin problemas entonces tenemos solamente una articulación que abajo acá en la cintura arriba no hay nos permite inclinar un móvil circular perdón bastante bueno para inclinar podemos levantar un poco la articulación acá abajo se levanta ahí le da un poco más de rango hacia adelante aunque ese traje es muy poco en verdad pero la articula sucede muy bien escondida tenemos que también saca abajo el flexible de plástico bastante maleable lo cual no impide la articulación de la pierna es bastante chévere se ve muy bien también por supuesto hace muy buen efecto allí tiene giro en las piernas tienen giro en el muslo suben casi 90 grados yo creo que si se puede subir 90 grados las piernas están no bajan la rodilla está puesta sobre un disco también el mismo color de la articulación del pantalón me gustó bastante aunque si se sobresale que hasta esculpida el pie tiene un buen rango hacia abajo bien hacia arriba también tiene un buen pivot ángulo en el tobillo y tiene por supuesto su articulación del dedo y tiene una buena apertura de piernas como pueden ver acá suficiente más que suficiente para lo que es esta figura viene con un par de puños cerrados dentro del empaque los puños están bien esculpidos tienen el color de la piel dentro del plástico es igual de la cara es bastante chévere un par de manos abiertas para suene el sable u otro accesorio depende la mano también igual bien esculpida y igual creo que las que trajo también es windows un par de manos totalmente abiertas para también para empujar con la fuerza o para poses o que sea pero básicamente es yo creo que nada sirven para eso para hacer mímica de la fuerza y un par de manos diferentes la mano derecha también para hacer fuerza pero está como más un poco más intensa y la mano izquierda con el símbolo de la paz que obviamente todo aunque en este caso se ve que lo usa para tomar en mi otra película para que lo usó y las manos están bien esculpidas tienen detalles también en las venas en las palmas los dedos son de goma flexible me gusta que están bien bien bueno el plástico debe ser moldeado este color pero usted coincida con el plástico del resto del cuerpo de la cara y del pecho como pueden ver acá tiene su pin su hueco para el pin pero y estos tienen un pin inclinado son las manos para sostener él el sable tiene hueco inclinado perdón vamos a hacer la demostración acá como usted poner ya que el pin va dentro básicamente del pulgar y ahí queda para que está pendiente con esa mano porque ya sabemos que la mano para sostener el sable la que tienen los dedos cerrados viene con el hueco inclinado entonces pendiente con eso y con otro rostro alternativo ahora acá totalmente diferente es como básicamente ver la diferencia entre el día y un poquito más tarde ese mismo día de verdad son muy similares la textura de la piel es un poco diferente uno es más brillante que la otra obviamente esto no debe ser a propósito pero si el cabello tiene la misma aplicación de pintura pero el esculpido es ligeramente diferente no tanto como para que se note a simple vista pero hay que detallarlo para notarlo igual por acá atrás tiene un patrón ligeramente diferente se ve que es un culpido que se abrió para esto en la pintura también parecida que es algo diferente pero no logra tallar si es el fondo o el sombreador dorado pero como pueden ver la diferencia básicamente es la ceja y los ojos son un poco más intenso en alternativa que en la que en la otra como pueden ver acá la ceja está más relajada y los ojos están bien y la otra no bueno para intercambiar la cabeza básicamente colocamos sacamos la cabeza fácilmente alinamos el pie alinamos el pie repito con el orificio de la cabeza y hacemos una ligera presión y quede quedar allí lista la verdad que es un buen sistema no ha tenido problemas con ninguna de las figuras en este caso viene ahí solamente el empaque con este lightsaber apagado viene pegado una vez muy chevere en el cinturón el sistema viene con básicamente todos los jedis deluxe skywalker las dos versiones de obi-wan y por supuesto el macewindow me gusta bastante que incluyan esta opción y que sea un salve diferente para el salve normal tenemos este que está acá ya directamente puesto con el plástico como fuera encendido el mango tiene un buen esculpidio igual que el otro entran en las manos vamos a ver en este caso la cerrada para poder demostrar cómo es que se introduce esta parte acá del fondo se quita tengan cuidado con una parte muy pequeña y se puede perder además es muy complicada de poner ya vamos a ver básicamente cómo funciona y lo introducimos utilizándolo desde abajo por la parte de arriba del puño de la empuñadura y ya luego que está bien introducido en este caso una sola mano procedemos a ponerle el tapón otra vez está poniendo una silueta igual que la entrada así que hay que combinar la forma del pin con el tapón es un poco complicado vamos en cámara funcionó no pero si hay que ponerlo rotando y mágicamente funcionó al intento siempre se me cae básicamente con otra que he intentado miremos ahora las manos nuevas que trae esta figura en cuanto a ella y se refiere probándolas con el láser que no viene encendido y es una mano que viene abierta y es un plástico flexible el saldo se desliza básicamente muy fácil y se mantiene allí con un buen agarre como pueden ver acá está comparado con la otra versión la versión del episodio 1 del mismo y como pueden ver la diferencia aparte del obvio esculpido de la cara es diferente el esquema de colores para el traje podemos decir que está invertido nada estamos acá un poco el rostro me parece que hay más parecido en el episodio 1 que en el episodio 2 qué opinan ustedes cuál se les parece más al actor yo en vivo veo más parecido al episodio 1 los cinturones son iguales tienen aplicaciones diferentes de colores dorado para uno plateado para otro no sé qué decir en verdad qué diferencia habrá dejamos por detrás tiene invertido ese bolsillo ahí está un lado de uno y un lado del otro pero básicamente la misma configuración sólo que con esa alternativa y con esa variación pero y los pantalones como ven uno es más claro que el otro igual que la túnica una más clara que la otra pero en este caso están invertidos pantalón oscura con túnica clara y pantalón claro con túnica oscura las botas son exactamente las mismas pero las nuevas son un poco más más café las otras son un poco más rodillas y básicamente eso es todo acá está comparado con otras figuras del episodio 2 también de ese figuarts a la que la tenemos a Django Fett y a la derecha tenemos a Mitch Windu me gusta que haya diferencia de tamaño entre los tres son las mismas calas pero lo personalmente tienen diferentes alturas muy bien hecho tenemos acá la comparación con dos con el bueno con el clon en este caso van a izquierda del episodio 1 y con el droid de batalla del episodio 2 que está a la derecha y me parece que sean bastante bien todos juntos ahora comparado con otras marcas a la izquierda Artubito de Revoltage y a la derecha el Boba Fett de Black Series creo que hay una buena relación de tamaño entre estas marcas quizás a mucha gente le parezca que está bajito el Obi-Wan pero yo creo que están bien y esta es una comparación que voy a hacer adicional para comprar un rostro custom que yo me mandé hacer hace un par de meses basado en el rostro del Obi-Wan del episodio 1 alternativo un amigo de escultor acá colombiano Rafa Lozano me hizo el trabajo de esculpido del cabello como pueden ver es bastante diferente me gusta me gusta un poco más el cabello en el en el custom quizás la aplicación de pintura un poco superior para mi gusto obviamente que el derecho de figuar sobre el curso pero lo que es esculpido y parecido me gusta más un poco el del episodio 2 que me acostumbraron sobre el figuarts básicamente porque me gusta más el patrón del cabello y porque me gusta más el rostro quizás pudiéramos mejorar un poquito el talle de pintura en un sombreado o algo por el estilo para la más profundidad pero creo que voy a conservar los dos en diferentes displays en general es una línea una figura muy buena que redondea una línea muy simpática esta línea de igual se la está rompiendo en verdad con star wars mucha gente tendrá algún problema con la diferenciación la poca diferencia que haya rostro pero ya si ha comprado varios la línea sabes que esperar básicamente yo supongo que para ahorrar costos de esculpido pero igual que el anterior y el Mace Windu los rostros vinieron muy similares entre ambos es verdadera una lástima pero no me puedo enfocar en eso porque en verdad es una muy buena figura el rostro es sólo un exterior de ella la figura tiene muy buena posibilidad tiene muy buena presencia tiene buenos accesorios respecto a manos de hecho esto trae un par de manos adicionales y la verdad que es una figura muy entretenida para posar si eres fanático de star wars debes tenerlo si obi-wan es tu o el jody favorito o te gusta la versión del episodio 2 también es muy recomendable si no puedes pasar y escoger básicamente la versión que más te guste ya que seguramente figuar son ahora el episodio 3 y el obi-wan que ya está anunciado el episodio 4 muchas gracias por haber visto este review como siempre por favor suscríbanse si no lo han hecho y como siempre también los invito a seguirme en instagram aroba plástico y una baja adicto para más fotos de mi colección y futuros reviews también los invito a que ubiquen en facebook a la comunidad marvel universo marvel fan de colombia y a la marvel y DC colombia también en facebook grupos muy chéveres para hacer liga acá en colombia muchas gracias y hasta luego gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina